La verdad me siento súper afortunada de haber trabajado en la película porque tuve la suerte de escuchar, digamos, de primera fuente historias de los abuelos Rapa Nui y son historias de coraje. En un lugar donde se supone que no hay fuga posible, efectivamente hubo ocho fugas en los años 40, donde en pequeñas, precarias barcos, se subían algunos Rapa Nui y se tiraban a alta mar, sin saber dónde podían llegar y muchos de ellos naufragaron, pero algunos sobrevivieron.